Hola amigos, estoy en el laboratorio de Prototipado de Nicaragá, Ingeniería en Diseño de Productos. En el video anterior les mostré una mano que estaba hecha en una impresora 3D. Y seguramente muchos se quedaron con las ganas de ver realmente una impresora. Así que logré conseguirme esto. Y como les comentaba también debe existir un software con el cual manejarlo, que está aquí. Las piezas que se ven aquí fueron modeladas con Autodesk Inventor y exportadas en un formato compatible con la impresora 3D. En este momento estoy imprimiendo el prototipo de un proyecto, del cual no les puedo contar mucho, pero sí tiene que ver relación con la revisión de manos. Pero lo importante es que estamos acá, así que vamos a ver qué más hay. La máquina que estoy utilizando es una MakerBot, que como dato curioso es una empresa fundada por uno de los integrantes del proyecto RepRap. El cual nació de la idea de crear una máquina capaz de replicarse a sí mismo. Estos tubos que se ven sobre la máquina es por donde pasa el filamento de plástico, el cual viene en carretes de varios metros. Aquí tengo algunos trozos, los cuales pueden ser de distintos materiales, generalmente ABS o PLA. Aunque igual existen otros más raros, como filamento en base a madera. Lo siguiente es el control numérico computarizado, que le permite a la máquina tener una precisión de 100 micrones, lo cual equivale a una décima de milímetro. Incluso en las máquinas más precisas se han llegado a imprimir discos de vinilo. No se escucha perfecto, pero le da su toque. En cuanto al extrusor, les había comentado que debía calentarse para derretir el material, y si se fijan bien, tiene un ventilador, lo cual no tenía sentido para mí. Pero investigando descubrí que ese ventilador es utilizado para ampliar la parte superior, ya que al ser un extrusor, una pieza compacta, podría derretir el filamento antes de llegar a la punta. Y eso no sería bonito. En fin, todo esto no serviría de nada si no se imprimieran piezas, y me gustaría mostrarles algunas de ellas que tienen características muy especiales. La primera de ellas es un dragón, el cual está hecho de dos materiales distintos. ¿Cómo se preguntarán? Existen algunas máquinas que son capaces de funcionar con dos extrusores a la vez, lo cual les sirve además para crear estructuras de soporte. Incluso existen algunos materiales para este propósito que se disuelven en agua. La siguiente pieza sinceramente no tengo idea para qué la hicieron, pero si se fijan, con un buen diseño pueden llegar a ser piezas perfectamente flexibles, que son capaces de mantener su forma original. O con un diseño más simple, pueden realizar correas como estas, que si bien no deben tener una gran resistencia, recuerden que estas máquinas están hechas para ser prototipos, y imprimir algo en vez de ir a comprar o hacerlo a mano, puede ser horas de diferencia. En las siguientes piezas se pueden ver una estructura de panal en el interior, lo cual no era parte del modelo original. Esta fue integrada por el software de la máquina, el cual te permite decidir la cantidad de relleno que quieres que tenga la pieza. Porque una pieza como esta, rellena al 100%, fácilmente podría demorarse 10 o 15 horas en imprimirse, y sería además un mal gasto de material. Por el contrario, si quieres que tu pieza realice un esfuerzo mecánico, está más que justificado hacer una pieza sólida como este enclanaje. En cuanto a esta pieza, no tiene nada de especial, solo es un pulpo. Y por último tenemos a esta persona mutilada, que aunque no estoy seguro, apostaría que fue modelado con un escáner 3D. Y como tengo tanta suerte, justo ese mismo día en que estaba grabando, llegó un pequeño paquete al laboratorio, con lo que seguramente estoy haciendo el unboxing más caro de mi vida. Es una Cube Pro. No les diré mucho de ella, solo quería presumirla. Y solo me van quedando estas piezas, de las cuales me gustaría mostrarles cómo con un solo material pueden cumplir distintas funcionalidades. Esta base está hecha para mantener las piezas pegadas a la superficie de la impresora, ya que debido a la contracción térmica, podría separarse mientras imprime, lo cual obligaría al usuario a hacerse bolita y rodar. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Suscríbete! Antes, cuando limpiaba, siempre quedaban los rincones con polvo. Pero ahora, gracias a la impresión 3D, mi vida cambió. Llame ya, sin moverse de su hogar.